¿Qué onda papá? Estoy haciendo estos videos Voy a hacer uno para ti, uno para mamá Y otro para Edgar porque son Las tres personas que más Impactaron mi vida en este 2014 Y... Le haré uno a Sof pero No creo que Le dé mucha emoción Verme en un video Entonces, y aparte ella sabe que La quiero mucho, bueno ustedes también pero Y... Creo que A ustedes es A quienes más tengo que decirles Gracias Y este es para ti Y quiero agradecerte mucho Por este año porque fue un año Muy diferente a como lo esperaba Pasaron cosas que nunca me imaginé pero que Creo han sido Lo mejor que pudieron haber pasado Y... Me siento muy agradecido contigo porque Yo creo que es el año con... Yo creo que es el año donde más experiencias he tenido Más experiencias de todo tipo Me fui de viaje a Europa Gracias a... Me fui de viaje a... Me fui de viaje a... El partido de la América a la final también En gran parte gracias a tu ayuda Eh... Eh... Viví muchas experiencias en... Esos dos viajes Conocí muchos lugares Eh... Conocí a muchas personas Pero... Pero más importante que eso Bueno este año también Cerré mi primera cuenta grande Eh... De coaching Pero yo creo que Lo más importante es que me coache a mí este año Yo creo que aprendí más de lo que he aprendido en toda mi vida Eh... Crecí más de todo lo que he crecido Y... En gran parte Te lo debo a ti Te lo debo a ti porque Eh... Me enseñaste Que... No sé si de forma directa o de forma indirecta Pero... Creo que Algo que he aprendido a ti es que O de ti es que Se puede cambiar Y que se puede Eh... Sacar lo positivo Eh... A lo negativo Y que se puede Eh... Uno levantar De los momentos difíciles Y que puede uno Eh... Ahora sí que volverse a formar Volverse a formar Y aprendí muchas cosas también de forma indirecta Eh... Tomé decisiones de Cómo quiero yo vivir Mi vida Y cómo quiero yo vivir Mi relación de pareja Y la relación con mi familia La familia Que Tú y mamá han formado Con Sofi y conmigo Y también la familia que yo quiero formar Eh... Con mi pareja Y con mis hijos Y con tus futuros nietos Cuando se dé Eh... Pero... Yo creo que ha sido Un año que voy a recordar Toda mi vida Y... Te agradezco a ti mucho por Eh... Porque por fin sentí que conectamos Por fin sentí que Eh... Nuestra relación es Increíble Y sé que cada vez va a ser mejor Seguramente tendremos nuestras altas y nuestras bajas Eh... Seguramente Nos pelearemos Espero que no Pero seguramente pasará O discutiremos de algunas cosas O intercambiaremos ideas O intercambiaremos ideas Quizás ya no tendremos discusiones Y eso es bueno Pero... Eh... Creo que... Tenemos una gran relación Y eso es algo que me hace sentir muy bien Es algo de lo que me siento muy orgulloso Y algo que Te agradezco a ti mucho Porque Es algo que quería Desde ya hace unos años Y... Pues... Yo creo que todo esto También se ha dado por ello Yo creo que Eh... Me ha ayudado a mi mucho A crecer Y me ha ayudado a mi mucho a Eh... Ser Una persona más consciente Y ser una persona más Eh... Transparente Y a conocerme mucho más Y... Gracias a eso Poder conocer más a otras personas Y poder tener una mucho mejor relación Con... Eh... Contigo Con mamá Con Sof Con... Diferentes personas Eh... Que han llegado a mi vida O que yo he llegado a la suya Y... Creo que... Sin saberlo Ha sido... Eh... Mi mejor maestro Ha sido mi mejor maestro Eh... Creo que eres el mejor papá Que yo pude haber tenido Eh... Por todo lo que de una u otra forma He aprendido gracias a ti Y porque... Eres un ejemplo De muchas cosas que admiro Eh... Y de muchas cosas que yo quiero Hacer cuando yo sea papá Y... También eres un ejemplo De cosas que no quiero hacer Y cosas que tú has ido cambiando Y cosas que... Eh... Naturalmente continuarás haciéndolos Eso es lo que espero Es lo que espero No por mí Claro que... Y impacta mi vida Y impacta la vida de... Muchas personas Lo que tú haces Pero... Eh... Creo que impacta mucho tu vida Y eso espero que decidas En este 2015 Eh... Continuar creciendo Como persona Eh... Cambiar cosas que tú quieres cambiar Que dentro de ti Genuinamente quieres cambiar Eh... Y el... Cada vez darte permiso De vivir más Plenamente Más... Eh... Lo bueno y lo malo De vivir más Lo positivo y lo negativo Y de... Sacarle lo mejor a... Sea lo que sea que suceda Y creo que... Es algo... Que... Cualquier persona Se sentiría Orgullosa De tener a alguien como tú Alguien que Les ayude Alguien que Les haga crecer Y eso lo admiro mucho De ti papá Te quiero mucho Eh... De aquí al fin del mundo Con paso de... Eh... Tortuga Cargando cucarachas Y... Espero que en este 2015 Se... Seas más feliz Eh... Te sientas más libre De adentro hacia afuera Te sientas Más seguro Eh... Y que recuerdes Que... Eh... Ya... Eres una persona De mucho valor Y que Tienes personas A tu alrededor Que te quieren Que te admiran Eh... Que te aman Y que... Eh... Han sido muy impactadas Positivamente por ti Te quiero mucho Te mando Un abrazote Y quises Y... Nos vemos En este 2015 Para rockear Y para Ahora sí que Vivir al máximo Porque Lo merecemos La Viu La Viu La Viu La Viu La Viu Y...